Tenemos exclusiva con Michael Roldán, nuestro editor periodístico Francisco Trujillo se comunicó con la hija de Shlomit Vaitelman. Sí, se comunicó justamente, perdón, conversaron un rato, ella está al tanto de lo que nosotros estamos conversando acá en el programa y es bien, a ver, generosa yo creo las declaraciones de la hija de la actriz, porque ella dice, por favor, nos pide como programa por supuesto, cosa que nosotros no estamos haciendo, estamos hablando de nivel general, pero dice, por favor, no culpen por completo al ciclista. Dice que esto no fue por la vereda, es decir, que el ciclista no estaba transitando por la vereda, eso es según lo que están recordando, según lo que recuerda la actriz nacional, ¿cierto? No fue por la vereda. La ama iba cruzando, lo que sí se entiende por las declaraciones de la actriz es que habría estado contra el tránsito, cosa que me hacen varios taxis también. Dice, aún no comienzan las investigaciones, aún no se revisan las cámaras. Ella ya habla de unas cámaras, por lo tanto, podríamos entender de que sí existen cámaras en el lugar, porque dice, aún no comienza la investigación, aún no se han revisado las cámaras. Y hay puentes de soda. Da por eso justamente que existe una cámara. Dice eso, que por favor, que ellos no saben si a lo mejor el ciclista también está dañado. Tiene que ver un poco, y yo lo conecto con las declaraciones. Te lo aseguro yo, menos daño que Islami. Sin duda, porque además ella tiene una caída. Pero tiene que ver con las declaraciones que ella da también en las últimas noticias, donde dice, ¿sabes qué? Yo tengo pena, porque uno esperaría justamente que alguien que te produce un daño se baje y te trae a ayudar. Pero también dice, y parece que es como una política de familia, de verle el lado amable a las cosas, o de verlo con un lado bastante generoso, y dice, puesta, a lo mejor quiero pensar que estaba apurado, que tenía que llegar a una parte urgente, no sé, tenía que ir a un trabajo, tenía que ir a alguien enfermo. A lo mejor su bicicleta era un medio de transporte, lo sé, Cati, lo comparto, yo estoy transparentando lo que dice la hija y lo que dice la actriz también en las últimas noticias, que es la visión que ellos tienen de alguna forma. Como tratar de verlo de una manera súper generosa y súper solidaria justamente en torno a este ciclista, que como las bicicletas no tienen patentes, no tienen absolutamente nada que las pueda identificar, es complejo lograr ver a esta persona, porque yo me imagino, señor ciclista, que usted andaba con casco. A mí me parece súper complejo. O sea, si anda sin casco, lo que creo yo, primero hay ciclistas que transitar contra el tránsito, ya está mal, porque no lo puedes hacer un auto, no lo puedes hacer tú, por más que sea ciclista, no lo puedes hacer, no se puede hacer, eso debería que haberse establecido. Que en circulo contra el tránsito, multa. Así, espérate, así como tampoco ella puede cruzar por cualquier lugar. Claro, por eso te digo, en este caso puntual se da una coyuntura necesaria, digamos, pero si andaba sin casco, que yo he visto muchos ciclistas en la casa de los automóviles sin casco. Mucho, pero no lo sabemos. Por eso te digo, sería peor aún. Ahora, lo lamentable, y de verdad hay que decirle a la familia, de verdad que yo los felicito por la altura de mí y lo positivo que ven esto. Yo trataría de buscar al tipo o tipa que la atropelló y ojalá pasarle toda la ley encima, porque hay que sentar un precedente. Porque si no se sienta un precedente en esto, los ciclistas van a sentirse, siendo yo ciclista, para que quede claro, los ciclistas van a sentirse que hagamos lo que sea, lo importante que queramos. Y se hizo lo importante también de tener esta fiscalización y las patentes, a lo mejor, y tener, no sé, más regulado el tema. Por ejemplo, el viernes, el Guille, mi pololo fue testigo de un robo de una bicicleta. Un tipo se estaba robando una bicicleta de estos cabros que reparten comida, etc. Y también, pucha, ¿cómo vas a reconocer tú una bicicleta si le tiene patentes? O sea, realmente tenemos que ocuparlo como un vehículo. Es un vehículo. Es un vehículo. Por lo tanto, tiene que ser igualmente tratado como cualquier vehículo. Camión, moto, cualquier cosa. Entonces, me parece súper importante que desde ya... Pero, pucha, ¿esto cuándo se va a empezar a hacer? Nunca. Como que en Chile, primero con las palmas, ya la escoba, y después tomamos el problema de la fiscalización. Ah, no sé. Pero a propósito de eso, ¿hay una noticia, me dicen? Sí. Sí. Vamos a la pantalla porque tenemos una noticia muy importante. Dice, narcotest confirman que ciclistas también serán sometidos a controles preventivos. El director de Senda anunció que todos los conductores de vehículos descritos en la ley de tránsito pueden ser controlados. Lógico. Mi única duda es, también, por ejemplo, los que andan en scooter ahora. Debieran ser. También, no sé. Cualquier tracción que no sea tu caminar, debiera ser fiscalizada. Según esto, se debe incluir bicicletas y triciclos. Muy bien. ¿Viste? Ah, los automóviles. Y los scooters también andan sin pasco. Qué bueno que estén incluidos. Lo van a fiscalizar y ¿qué multa le van a dar si no existe nada todavía? Pero pueden darle. Es como la de los locos. Claro, si pasan por el narcotest o por el narcotest, entran a la ley de tránsito nomás. Sí. Y si no puede ser municipal. ¿Qué ley te hacen? Claro, te pueden quitar un permiso de circulación. Y no tienes que alinear de... ¿Qué te hacen cuando no hay nada? Claro, pero todavía no hay nada. Eso me refiero. Parten al revés en el fondo. Puede ser una falta como... Pero no hay nada que te obliga a pagar. Claro. Solo como dar. Porque no hay ley. En Europa, ¿por qué funciona tanto? Porque, mirá, lo decía Nati, hay cultura en Europa, hay países y ciudades que están hechas un poco para los ciclistas, que también hay riesgo y todo. ¿Pero por qué? Porque eso se originó hace muchos años con multas. Aunque no le guste, a quien no le guste, eso se originó con multas. Tú conoces, no sé, tú vas a un país europeo, vas a una ciudad que tenga cultura ciclística, los tipos respetan porque saben que la multa que se van a comer es mejor pescar la bicicleta y no andar, po. Es más sencillo decir, si me mando una embarrada, la multa que van a poner, entonces yo soy consciente. Sé que andar en bicicleta es lo mismo que andar en un automóvil. Yo les quiero decir algo que quizás es políticamente incorrecto. Me parece muy interesante lo que estamos conversando, pero ¿no les pasa que, por ejemplo, las bicicletas son hasta ahora un medio de transporte que es súper útil para gente que viene, por ejemplo, llegando al país, migrantes, estudiantes, gente que no tiene plata para andar en micro y que en vez de no pagar el Transantiago andan en bicicleta? Hacen deporte, etcétera. Por economía. Por economía. Entonces, como que si ahora les ponemos patente, eso no va a ser nunca más. No tiene por qué ser la misma patente que un auto. No, claramente no sería la misma. Algo como de un permiso de circulación que sean 20 nunca al año. Por ejemplo, un ejemplo que te digo. Como un carnet de identidad de la bicicleta para poder tener un registro. Un carnet conducir, pero para bicicleta. Y que es el A, tipo B, etcétera. Me parece interesante, me parece muy interesante todo lo que hemos conversado acerca de todo con lo que le pasó a Slomit Byte.